Bien, va hasta el valle que la nieve cubrió, los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su miembro zurrón, robo pontón, robo pontón. ¡Bravo! 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 Ahora José Luis Villaseñor. ¡Bravo! 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 Por eso está feliz. Estoy en el año 49 de casa. ¡Oye! ¡Que es una máquina! ¡Feliz Navidad! ¡Katecho! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ahora ya no me dan miedo las cuotas. ¡A ver! ¡Ay sí! ¡Esto es más arriba! ¡Una vez no me hiciste caerle! ¡No de 20 minutos! ¡Casi! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Espera! ¡Espera! ¡Mira cuánto tiene! ¡Va a explotar! ¡Va a explotar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Te amo, te amo, te amo, te amo, te amode... ¡Ay, cómo vay a amarte! ¡Ajá! ¡Bien! ¿Quién podría ser mejor contigo darle al sol? Su zona es mi interior Siempre se derrite el corazón Tan solo con una mirada Son tus besos, es tu voz Que tienen mi alma en la mirada Nuestro amor sabe a chocolate Corazón de bombón que late Nuestro amor sabe a chocolate Oh, 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 oh You gotta let me go Aren't we your money? Or are we dancers? My sight is my love My hands are cold And I'm on my knees Looking for the answer Are we unite? Or are we dancers? La calle de las sirenas 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 Juntas para el año Tú y yo Ella Ella Eso ¡Ay! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.